Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de ¿Sabes por qué es recomendado comer ajo con el estómago vacío en las mañanas? Averígualo aquí. ¿Cuáles son las propiedades del ajo? El ajo tiene fibra, manganeso, selenio, calcio, potasio, fósforo, hierro, vitaminas B1, B6 y C. Además, está dotado con muchos antioxidantes, propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas, antibacterianas y antibióticas. Gracias a todos estos componentes, este alimento puede llegar a ser muy potente y efectivo para curar las siguientes enfermedades. Alzheimer Diabetes Algunos tipos de cáncer Parásitos Depresión ¿Qué beneficios nos aporta exactamente el ajo? Ralentiza el envejecimiento Esto es gracias a que estimula la producción de colágeno, por lo que los radicales libres son exterminados y las arrugas, manchas, acné y todo tipo de imperfecciones faciales van a desaparecer. Disminuyen el colesterol Cuando el colesterol y triglicéridos están en niveles demasiado altos, puede causar muchos estragos en el organismo, debido a esto, el ajo combate todo tipo de reacción y reduce sus porcentajes en poco tiempo. Fortalece el sistema inmunológico Fortalece el sistema inmunológico Al consumirlo fortifica el sistema inmune, evitando así que cualquier bacteria, microorganismo o virus ingrese en nuestro organismo, así habrá menos posibilidades que padecer alguna enfermedad. Protege el corazón El bombeo de sangre que emite el corazón debe ser regular para que no se obstruyan las arterias, de ocurrir esto último, ¿se puede llegar incluso a la muerte? Afortunadamente, el ajo regula los latidos del corazón y despeja las venas, de manera que el oxígeno transite por todo el organismo sin ningún tipo de problemas. Mejora el sistema cognitivo Los efectos del ajo se notan muy pronto, sobre todo en nuestra visión y memoria, pues estimula todo el sistema nervioso, haciendo especial énfasis en el área cognitiva encargada de mantener nuestros recuerdos intactos y estimular una buena visión. ¿Por qué es necesario consumir ajo en ayunas? Simple, el ajo es un alimento totalmente antibacteriano, es decir, erradica todo tipo de bacterias que se encuentren almacenadas en nuestro organismo. Resulta que estos microorganismos están especialmente sensibles en las mañanas y, si comemos un diente de ajo crudo antes de consumir cualquier otra comida, facilitaremos el trabajo desintoxicante del cuerpo, expulsando las bacterias rápidamente. ¿Te ha parecido interesante este contenido? Compártelo en tus redes sociales y déjanos todas tus opiniones e inquietudes en la sección de comentarios. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones.